En Bolivia, en Bolivia la segunda vuelta electoral no está clara, parece estar de hecho más en peligro de esfumarse. Este lunes, tras una sorpresiva interrupción, extraña interrupción, en el conteo de votos que duró casi 24 horas, una vez más, en otro país latinoamericano, el presidente Evo Morales, que marcaba 7 puntos porcentuales de ventaja sobre el opositor Carlos Mesa, ahora figura con casi 10 puntos por encima. Sin embargo, el tribunal electoral aún no ha oficializado los resultados, mientras que la oposición canta fraude y promete defender su voto en la calle. Mire. A la redacción de CNN acaban de llegar estas imágenes de un amplio dispositivo policial a los alrededores del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, donde un importante grupo de manifestantes al grito de un pueblo unido jamás será vencido, rechaza los resultados preliminares a favor de Morales. Algunos medios locales reportan heridos, pero de momento nosotros no podemos confirmar estos datos de manera independiente. Lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo en Bolivia. Nos llegan estas imágenes, ya lo vio usted, y el operativo policial es importante, así como la presencia de manifestantes. Así que ahí están las cosas, una vez más, en Latinoamérica, en un país latinoamericano, hay una situación extraña en el conteo que cuando regresa o se restablece, favorece a quien tal vez no tenía la mayor ventaja. Una historia que se repite, y se repite, y se repite. En ninguno de los otros casos se ha podido comprobar qué fue lo que pasó en ese extraño momento. Se pierden en tecnicismos, en números y en sistemas informáticos. Es que este mismo escenario, o muy similar, lo puedo recordar claramente con el tema de Honduras. Y hoy, y hoy, el presidente es Juan Orlando Hernández. Y este tema, o similar, o este caso, o similar, lo puedo recordar con las elecciones en Ecuador. Y hoy, y hoy, el presidente es Lenín Moreno. ¿Qué pasó? Ay, el sistema, ay, esto lo vimos en todos lados. Ay, ¿qué pasó? Sí, 24 horas, cambia todo. Se deberían de invalidar todas esas elecciones, digo yo, insisto, en cualquier parte de Latinoamérica. Que se cayó el sistema, se repite la elección. En todos lados, ya está, debería de legislarse así, punto, y se acabó. Ay, se cayó por cinco minutos, se cayó nada, se repite la elección. Vámonos, digo yo, digo yo.